Amiquique Ahora traigo mi ritmo Ahora traigo mi ritmo Ahora traigo mi ritmo Ahora traigo mi ritmo Lo de los primitivos Que su ritmo es tan tiro Lo saco primitivo Que su ritmo es tan tiro Lo saco primitivo Lo saco primitivo Lo saco primitivo Que su ritmo es tan tiro Amiquique ya yo vuelo pa' Amiquique ya yo vuelo pa' gozar 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 Quisque ya es la tierra de mis amores 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 Que su ritmo es tan tío, lo saco primitivo Que su ritmo es tan tío, lo saco primitivo Que su ritmo es tan tío